¡Bienvenido! ¡Ah, bueno! ¡Chicera Marciota! ¡Laura Oliva, parece! ¡Chicera Marciota! ¡Rebotaron! ¡Hijo de puta! ¡Chicos! ¡Chino Zanini! ¡Galmarini! ¡No! ¡Olé! ¡El quinto Beatle! Me gustó y se lo quiero dedicar al verdulero que esté enojado ¿A quién? A un verdulero ¿Por qué? Porque el otro día le pedí que me separara la verdura de la fruta Y voy a saber que me puso los huevos arriba de la pera ¡A ti que pagamos verduleros! ¡Ay, oh! ¡Ah, bueno! ¡Tráeme la cuenta! ¡Venga, venga! ¡Chicos! ¡Al cuarto programa! ¡Ya caemos en esta! ¡Fuera Chalo Beligoy!